Yo cargaré mi cruz aunque me pese No necesito nada de lo que el mundo me ofrece Pese a dificultades este negro permanece En contra de la corriente aunque la corriente no cese Yo nací en un hogar cristiano Conozco la palabra como la palma de mi mano Ese libro que nos enseña a amar y a estrechar la mano No a juzgar, no a murmurar, ni a señalar a tu hermano Pero en este tiempo solo veo fariseos flojos Que dicen conocer la Biblia y no ven a Dios frente a sus ojos También soy pecador, de toda gloria me despojo Aunque ahora tenga fama y todo el mundo me vea con otros ojos Yo sigo en la lucha, no presumo de ser santo Si caigo siete veces, ocho veces me levanto Lo único que anhelo es poder tocar su manto Aunque no se detendrá el flujo de esta rima que te canto Después de tanto luchando contra el fariseo socio Que dice que esto de rap cristiano es un negocio Pero de qué negocio, dime, tú me estás hablando No sabes cuánto me costó y criticas cuánto estoy cobrando Tú no eres el más santo, el cristiano es remegenda Y a la hora de ofrendar echas cinco pesos en la ofrenda Por ende criticas mi estilo, mi caminado y mi prenda Mi papá es dueño del oro y la plata La pobreza que el señor la reprenda Que mi barba es dueño del oro y la plata